JWMAX Solutions ofrece soluciones para manejo positivo de medios para compañías orientadas al crecimiento. No hay un solo negocio en la actualidad que pueda darse el lujo de ignorar el efecto del internet en el mundo. Sin embargo, hay muchas compañías que simplemente no saben cómo manejar la información que en ella aparece y ahí mismo es donde mostramos lo que sabemos hacer. Y somos muy buenos en ello. Una buena defensa o blindaje de reputación e imagen en internet se encarga en desplazar toda noticia negativa que aparece en las primeras posiciones de los buscadores en internet para ubicarla en posiciones alejadas de las primeras páginas, reemplazándolas con información positiva que usted elija y promueve el mensaje que usted desea brindar al público a las primeras posiciones. JWMAX Solutions es un negocio inteligente y definitivamente la única manera de ir a la par en esta era de avances tecnológicos y de información. Dando esto por entendido, cuando su reputación se encuentra atacada en pequeña o gran escala, usted necesitará implementar una fuerte y efectiva manera de contrarrestar estos ataques. Así como Sansu lo expresó en el pasado, así también lo valoraría hoy. Esta es el arte de la guerra. JWMAX Solutions puede encargarse de cualquier crisis en manera de internet rápida y agresiva y más efectiva. Resumiendo, tomamos prensa negativa y la sustituimos con prensa positiva. Es fácil de comprender, no hay que quebrarse la cabeza. Nuestros colaboradores, altamente calificados, no solo suprimen prensa negativa sino que la sustituyen por prensa positiva logrando mejores resultados. El mejoramiento de su imagen se verá reflejado directamente con su incremento en sus utilidades. Toda acción hoy mismo. No espere más. Llame a JWMAX Solutions sin costo para una evaluación de necesidades sin compromiso.